Muy buenas a todos chicos, soy John Enrico y hoy les traigo un nuevo vídeo de telefonía, en este caso Samsung Galaxy S21 Ultra 5G que para el 2023, la verdad, os recomiendo esta opción, ¿vale? porque es baratísimo a día de hoy, ¿vale? muy barato y es un teléfono de 10 no, lo siguiente, ¿vale? para empezar es un teléfono de ultra altísima, gama alta, ¿vale? o sea, es lo mejor ¿vale? tenemos 5000 de batería, tenemos un zoom de hasta por 100 súper buenísimo con un aumento de 10 óptico, ¿vale? es decir, de lo mejor, no es ningún híbrido, ni es digital, ni historias de estas, con lo cual va muy bien porque al final haces unas fotos de muy buenísima calidad, ¿vale? yo tengo aquí este, el Silver Phantom, ¿vale? que es guapísimo un telefonazo de 10, ¿vale? aquí lo podéis ver, ¿vale? es un telefonazo de 10 procesador, ya sabéis que si sois de Europa, pues tenéis el procesador más caquilla que es el de Samsung, ¿vale? ahora no sé si era el 2600 o algo así, ¿vale? pero bueno, por ahí era que bueno, es el equivalente al supuestamente Snapdragon 888, ¿vale? o el 8 Plus, me parece que era, ¿vale? uno de estos dos, si no recuerdo mal, ¿vale? lo cual igualmente hace que el procesador sea buenísimo igualmente, o sea, para nada es malo, lo único que el Snapdragon siempre tira a ser algo mejor no es la gran diferencia brutal que digas, wow, necesito el Snapdragon sí o sí pero bueno, también supuestamente se rumora que la batería dura más si es del procesador Snapdragon ahora bien, yo con lo que me dura a mí la batería de este teléfono versus lo que yo escucho que dura la batería del Snapdragon, sinceramente no existe diferencia alguna creo que eso es más bien una leyenda urbana para que quieras y desees más el Snapdragon que es algo más potente, punto y final, ¿vale? la batería de este teléfono perfectamente te va a aguantar un día y medio, ¿vale? no te va a aguantar ni un día con el S22 Ultra, no, no es que este te va a aguantar un día y medio, ¿vale? un día y medio, o sea, es que es una jodida brutalidad ya os digo puntos buenos que tiene este teléfono aunque es el Ultra, no tiene el S Pen incorporado pero con el S Pen, ¿vale? del Z Fold o de la tablet perfectamente este S21 Ultra funciona correctamente ¿vale? aquí tenéis el teléfono, aquí, ¿vale? y con el S Pen podemos hacerlo funcionar, ¿vale? ahí aquí, coño bueno, no sé si lo veis muy bien, porque con la luz, tío mucha luz tiene, vamos a bajar un poquito en el brillo esto, porque si no pues, ahora me pasó, ¿eh? vale, mira, fijaos ahí bueno, ahora se veía algo bien depende cómo, un poquito, mira, ahí se ve un poquito bien y bueno, le damos aquí a comenzar ¿vale? a las noticas ¿tiene Samsung Account? sí, pero bueno, ahora mismo le vamos a dar a opiar, ¿vale? siguiente, hecho, siguiente, bla, 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 déjame escribir y bueno, aquí tenemos las páginas, ¿vale? a ver, a ver la cámara, que me fuego un poquito más para acá y bueno, pues ahora mismo aquí podremos empezar a escribir, ¿vale? aquí, le damos aquí a escribir con el lápiz, ¿vale? y una vez que la vamos a escribir con el lápiz, fijaos espérate, porque estoy en modo borrar, todavía tengo los huevos aquí le vamos a poner color azul, venga pero ¿por qué se me pone el agua, Matío? carajo, se me pone, no sé por qué se me pone todo el rato la maldita agua, Matío ay, tío, no sé qué le pasa a estas notas ahora, tío que no me funciona bien, tío quiero escribir, pero como que no me deja, tío a ver es que se me pone la goma, tío, no entiendo por qué a ver un segundito, a ver si es que no estoy haciendo aquí algo bien Samsung Notes vale vale, por aquí ya tengo notas ahora le damos a escribir, a ver un segundito, a ver si lo consigo y bueno, no sé por qué es como que no me deja escribir directamente, ¿sabes? vale es que es como si se me ve, como si tuviera puesta la goma por defecto porque, mira, fijaos ¿vale? no sé si se verá, a ver mira, ¿veis? que está así escribiendo pues el lápiz automáticamente como que se me pone como por defecto la goma ¿vale? no sé por qué, porque es muy raro tendré que mirarlo, porque ahora me está dejando mal aquí para el vídeo pero bueno, para que sepáis que el SPN es 100% utilizable, ¿vale? y bueno, no sé por qué tengo puesto como predeterminado aquí la goma o sea, el otro día estuve escribiendo con esto pero ahora es como que no como si no le apeticiese pues eso, ¿no? escribir con la de esto, tío a ver no, no, es que se me pone la la goma, tío a ver no, ahora mismo la verdad es que no sé cómo carajo hacer para que me escriba, la verdad pero bueno dejaremos eso ahí pero bueno, que sepáis que bueno, tenemos aquí el SPN de hecho, mirad o sea, aquí tenemos el emoticono este del SPN no sé si lo podéis ver muy bien lo estoy aquí arrastrando ¿vale? este es el emoticono del SPN con lo cual, pues lo reconoce y todo rollo este o no sé por qué ahora no me está queriendo hacer mucho caso pero bueno indiferentemente de eso pues nada tenemos como os comentaba pues unas cámaras espectaculares dura la batería una jodida barbaridad ¿vale? pero literal una jodida barbaridad o sea es que no he visto que nada que dure más que este teléfono mira que había escuchado reviews que decían que el teléfono pues duraba bastante la batería pero la verdad que la de este se lleva la palma literal se lleva la palma el S22 Ultra su batería duraba un porronazo ¿vale? pero la de este todavía dura muchísimo más y bueno que deciros obviamente teléfono siempre recubierto con buenas fundas ¿vale? que sean antigolpes porque si no se te rompe este teléfono y te da un infarto ¿vale chicos? así que nada voy a dejar este review aquí ¿vale? y si le dais bastante apoyo ¿vale? os voy a hacer un vídeo exclusivo del teléfono ¿vale? haciendo fotos haciendo vídeo y además por supuesto pues probándolo jugando y todo el rollo este y además pues os traeré lo que es la gráfica completa de lo que dura la batería utilizando el teléfono real ¿vale? así que nada chicos espero que os haya servido y bueno 100% recomendado este teléfono a día de hoy lo podéis encontrar incluso por 500 euros lo cual es un móvil de 1400 euros ¿vale? que a día de hoy cuesta 500 euros o sea está baratísimo y yo creo que os puede venir muy bien un teléfono así antes que comprarte un gama media por 600 euros o 500 euros te puedes comprar una gama alta ¿vale? como este telefonazo y mejor que este telefonazo sinceramente no vais a encontrar ningún gama media literal ¿vale? así que lo he dicho chicos me despido muchísimas gracias por ver este vídeo darle muchísimo apoyo y os traeré el siguiente vídeo mostrándolo todo por completo y no solamente esta imagen cutrilla ¿vale? que he encontrado así que nada chicos lo he dicho me despido un abrazo y hasta otra un abrazo un abrazo